Hoy queremos hacer una invitación muy especial en cabeza del alcalde Freddy Saldaña a toda la comunidad de La Dorada para que se vincule al gran donatón de útiles escolares este 9 de febrero que se hará en el Parque Simón Bolívar desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es responsabilidad de todos los doradenses la educación de La Dorada. Hay que hacer la claridad que desde el municipio, desde la División de Educación, se hace ya la etapa contractual para la compra de kits escolares con recursos propios, pero no son suficientes para cubrir toda la demanda estudiantil de las instituciones oficiales. Por eso la necesidad, por eso la vinculación de todos los actores empresariales, comerciales, para que apoyemos a disminuir esa decepción escolar que se da a veces por falta de recursos económicos o falta de kits escolares. Se busca con este donatón brindarle las garantías, esas herramientas que muchas veces los niños no tienen por falta de recursos económicos. Por eso de pronto el que tiene el almacén, el que tiene el ingreso, el que tiene la forma de apoyar, puede darle esa herramienta, ese insumo al niño para que pueda ir a una institución y tenga sus insumos, tenga estas garantías que hoy desde el municipio, que es el primer garante, ya se están adelantando, pero como lo digo, son 11 mil niños en los colegios oficiales que no alcanza a cubrir, pero con un apoyo solidario de todos los doradenses muy seguramente podríamos cubrir el 40, el 50% y darle prioridad obviamente a esas personas en sus condiciones socioeconómicas menos favorables.